A mediados del 2017, Steven intentó hacer una serie animada basada en el mítico juego, Undertale. Pero eso requería mucho tiempo y organización, cosas que él no poseía en ese tiempo, así que solo se llegó a ver el primer capítulo. Una descripción rápida sería que en una ruta normal del juego, hay una anomalía y en lugar de solo caer un humano al subsuelo, que sería Frisk, cae en dos. Por lo que la serie se enfocaría en el otro chico que cayó después de Frisk, pasando por lo mismo pero con ligeras alteraciones, para finalizar con las repercusiones que causaría una anomalía así, causando problemas de tamaño multiversal. Una curiosidad de este primer capítulo, es que en la escena final, la voz de Chara, la hace Rena-chan, un canal que contaba con 5.000 subs, el cual hacía fan-dux y por casualidades de la vida, lo ayudó con estas pocas frases. ¿Pueden creerlo? Un canal de 5.000 suscriptores saliendo en el vídeo de uno de 400 XD. Actualmente los dos canales de Rena están cerrados, ya que así lo quiso la chica. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿O así? Un momento, ya ha bajado un humano. ¿Un humano? Con determinación. Nights at Freddy's 3, el cual es un animativo de la canción I hope you die in the fire video, que me tomó realizar como un mes y solo alcanzó las 35 visitas en su tiempo, lo cual me decepcionó mucho, aunque eso sí, los dibujos no son de primera calidad jaja. Mentiras. Esto se refiere a anuncios que ha hecho en el pasado, o promesas que no cumplí XD. Como por ejemplo, cuando llegué a los 80 subs, dije que iba a haber una nueva sección en el canal, que sería disque bromas en la calle jaja. Pero lo que no muchos saben, es que en realidad, dichas bromas no serían realizadas a cualquier transeúnte de la ciudad, sino a alumnos de mi escuela, de cualquier grupo o grado, pero de mi escuela, al final de hecho sí hice esas bromas, pero no las grabé, ya que en ese tiempo no sabía cómo captar el audio de la conversación y que alguien grabara desde lejos, sí. Estaba bien ver de XD de XD, si se lo preguntan, esas bromas eran del tipo. Con Biblia en mano decir, ¿Tienes tiempo para que te cuente sobre Dios nuestro Salvador? Decir, oye, ¿No me conoces? Soy Steven el Rayo, el youtuber más famoso de todo México. Preguntas random como, ¿Qué prefieres? ¿Chocolate o taronja? Oye oye rápido dime la hora que sé, me hace tarde para ir a tomar agua XD. Dato curioso, solo hacía esto con las chicas, porque sentía que un hombre se podría sacar de onda o peor aún, ponerse agresivo XDDD. Otra cosa que no cumplí, fueron las animaciones pedidas por suscriptores, en un vídeo pedí peticiones para hacer animaciones de sus juegos favoritos, pero solo empecé a hacer 2, Halo y GTA, pero me dio prueba continuar y lo dejé. Saupley, Hidros Ejem, Saupley, L, es un amigo que alguna vez tuvo un canal de Youtube, uno dedicado a los gameplays de Minecraft más que nada. Empezó a subir vídeos como 2 meses después de que yo creara mi canal, solo que con la diferencia de que él tuvo más éxito que yo en cuestión de visitas y suscripciones, por lo que empezamos a colaborar juntos en varios gameplays para ayudarnos a crecer mutuamente. Mientras que jugábamos partidas de Skywars o juegos del hambre para su contenido, en mi canal me ayudaba con las voces de los personajes, principalmente a Shadow, ya que yo tenía una voz muy aguda como para ser su voz, porque en ese tiempo, yo hacía todas las voces de mis fandoms. Fueron buenos tiempos, teníamos una amistad youtubera como la de Willyrex y Staxx, llegamos a realizar proyectos juntos muy grandes para nosotros en esa época, como la mencionada serie animada, Amigos Constructores. Si quieres saber más al respecto de eso, está en la parte 1. También proyectos que teníamos pensados hacer junto con otro amigo. Como diría Soul, guarden ese dato, ya que nos servirá, más adelante. Rumbo por el 2018, dado al nuevo tipo de vídeos que estaba haciendo, Blocks, le hice una parodia en donde Dross reaccionaba a sus vídeos, dando una opinión muy negativa. Ay, la puta. Duró un minuto cincuenta y por favor, amigas y amigos de YouTube, recuerden, no puedo poner el link abajo. Esta video reacción que se llama Google, que en el argot inglés se traduce como... Va, dale, empecemos. Aparece un tipo vestido de estúpido. Parece ser que... que... que guarrada. Qué asco. Maldito internet. Fue como un chiste local, ya que no mucha gente apreció mi RT XD. Pero después, dejó de subir vídeos, y todo cambió. Seguía con las parodías de Dross, solo subí dos partes a pesar de que hice tres, pero ahora, en exclusiva tienen la última parte de la trilogía. Hola. Lamentablemente en Steven Noticias tenemos que informarles acontecimientos muy lamentables. El lunes a las 18 horas con 36 minutos. Se informó... que... Southplay L, está muerto. Esta noticia ha chocado en los medios. En Twitter representan su dolor con el hackstab, South forever. En The Vientar ya están empezando a dibujar su tributo hacia este gran youtuber, ahora mostraremos la reacción de algunos youtubers al enterarse de esta noticia tan abrumadora. Fernan, ¿cómo te sientes? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No sé qué decir. No sé qué decir. ¿Saben qué? ¡Ay! ¡Ay! A ver, realmente, no sé qué decir. ¡Wow! Es que me quedo sin palabras. ¿Saben qué? Últimamente me estoy dando cuenta de que yo me consideraba hace unos... bueno, hasta hace poco yo me consideraba una persona que costaba ponerla nostálgica. Una persona que costaba hacerle... ¡Ay, mierda! ¡Se acabó la batería de la cámara! No me creo que vaya a llorar, o sea... Entonces... Entonces Hawplay ya murió definitivamente, digo, corren los rumores por ahí. Sí, la neta sí. ¿Entonces qué, mi marrana? ¿Cogemos o qué? Marrana, tu chingada, no habré mentira. Culero, a ver si se te paga primero, cabrón. Yo de nada, también. Por el momento, Dross es incapaz de responder nuestras preguntas así que en un momento volveremos con Dross para que nos narre su opinión. La razón de la muerte fue tiempoitis, esta enfermedad no permite al youtuber seguir subiendo vídeos por cada vez más falta de tiempo. Sé que era un amigo tuyo. ¿Nos podrías decir lo último que te dijo? Jamás sería capaz de hacer algo así. Y me duele, me duele. Wismichu, tienes que tranquilizarte. Dross, ¿qué es lo que piensas ahora de South Clay? ¿Lo odias? No tengo nada contra él. A pesar de que la gente es asquerosamente necia, a pesar de que va a salir ya la cloaca, la peor cloaca de los canales salseros. Hay unos que son muy buenos, que son éticos, pero hay otros que no. Por ejemplo, el otro día ya pusieron a correr un rumor que Dross se va de YouTube. Que encuentre él más la paz. Que deje todos estos conflictos detrás. Pero de corazón espero que él pueda estar en paz y que pueda prosperar tranquilo. Yo se lo deseo de todo corazón. Con esto concluye otra transmisión de Steven Noticias. Que les vaya bien en la vida. Hasta pronto. En algún punto entre finales del 2018 y a principios del 2019, borró absolutamente todos sus vídeos, vídeos en donde habían quedado grabados muchos momentos agradables y divertidos. A decir verdad, me sentí muy mal. Porque el hecho de que borrara todos esos recuerdos me hizo sentir como que para él no significaron nada. Bueno, al fin y al cabo eran sus vídeos y yo no pude y no podré hacer nada nunca por eso. Al menos pude rescatar lo que está en mi canal. Inmediatamente después de percatarme de la eliminación de los vídeos, le pregunté, ¿por qué hizo eso? Respondió que le había vendido su canal a un amigo suyo a cambio de una Nintendo Switch. La verdad no sé si el otro sujeto cumplió con su parte, pero él sí que lo hizo. Ya que actualmente, el canal que alguna vez fue conocido por contar con un gameplay bien chafa de un dinosaurio que llegó a medio millón de vistas, ahora es, Mr. Miser, y que cuenta con un único elemento, una pestaña de comunidad promocionando su Twitch. Jamás sería capaz de hacer algo así. Y me duele, me duele. Y me duele. ¿Por qué? Gracias.